Un gramo de estado, ¿sí o no? Yo nunca he estado por aquí, o sea, yo en la Guadalupe la he recorrido toda. Sí, porque este es hispano. No, no. Hay como en Medellín, hacen estas figuras buenas. Mira la librería de ese que nos mandía a ver al señor, ahí está. Mira esta. Imagínate que todo el downtown de Formayo lo tiene invadido un escultor colombiano. Tiene como 100 obras ahí. ¿Sí es una obra? Sí, un escultor colombiano y las vamos a poner ahí. Ah, ¿las llenas de esculturas? De esculturas que son casi como metálicas ociadas, así son. ¿Ahí? ¿Sí? Es como el arte de él. Hace estructuras metálicas ociadas. ¿Pero no fue el de Ciccola que construye de Pereira? No, no, ese de Pereira no. ¿Ese tiene figuras bonitas? Sí, tiene figuras bonitas, sí. ¿Eh? Y lo conoce por, ¿eh? Sí, lo conoce un amigo de él y todo. ¿El que estaba enseguida de cubano ese? Sí, de cubano ese, sí. Me regaló una moneda universal, que hicieron muchas monedas. Ajá. Es que ha hecho tan bonito ese, ¿eh? ¿Qué es? Es de compases del Banco Bilbao Vizcaya. No compras. Estaba tomando fresco, ¿eh? Aquí todas las gringas son como parecidas, ¿sí o no? Esa no es gringa, es una hispana teñida. Ja, 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 ja. No. No. Gracias por ver el video. Mira, es que salen estos todos los días, ¿ve? Pero ¿por qué? No sé. Tienes que descargar el celular bien para poder arreglártelo, sino no. Yo te perdí eso. Sácale la batería y vuelvelo a poner. Oye, esta calle está bonito, los panaderos de buses y todo. Ya está la gente bien vestida. Y mira que los buses están bonitos, mira. Mira papi cómo se pone buses. Oye, viene moderno. Aquí rentan bicicletas por todo el parque. Y bicicletas por todo el parque. Mira, y la gente monta en bicicleta. No, muchas gracias. Y la gente va en su... La gente va en su... por toda la vía principal. No creo que va a poca rona pasando por encima de la vía. ¿Lo ves? Sí. Ah, pero esto es como un almacén. Porque mira... Mira esas cajitas de azul, de colores ahí. Ah, ya la vi. Esta edición es tan bonita. Mira ese edificio, mire. Las cervejas las vamos a tomar a él después de que pasemos el río. Sí. O ahí por el río, ahí donde tomar. O en este río, así que te digo que hay pan a nada. La ciudad es bonita, sí. Hay gente... Pero aquí se ha venido a vivir mucha gente. Se ha venido a vivir porque les gusta el sitio. Es muy bonita. No, es que es declarada que es la ciudad verde. A mí no me gusta. Ni San Antonio me gusta tampoco. Dallas menos. Dallas menos. Dallas menos. Dallas peor. Es que Dallas... Dallas... El problema con Dallas no sé qué. Es que Dallas es una ciudad... Cuidado que es tipo de un artista de cine y lo pillaste. Y mira el chismoso, eh. ¡Ay, ay, ay! Él se pone rojo. Oh, mira, mira. El maricuierpe. ¡Oh, mire! ¡La Condesa! ¡Hay que venir a la Condesa! ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, no. ¡Café, café de Rucos! No, aquí hay mucha gente. ¡Viene tan bonito! ¡Viene tan bonito esa calle! No, para la vida... Para la vida... Para la vida... Ah, no. Es que... Es que eso es gourmet. Si no cobran 10 dólares por la mesa, quiere ponerle en Panam. Lo cobran siendo a Panam. No, es que hasta lo quiere convertir como París. Ah, pero mira, esto es un parque. ¿Qué es esto aquí? Siga para allá, siga para allá. Es el que te digo que... que salen los vampiros. Sí, yo sé esas chaves. Siga para allá. No, dale, dale, dale. Vamos a ver los vampiros. ¿Cuál es vampiro? ¿Es aquí? Mira, sí, míralo. ¿Es aquí? Sí, mira qué gente tan berraco. ¿Y por qué en este? ¿Y este río? Porque es el este que sale... ¿En este puente? En el Congreso. ¿En el Congreso? ¿En el Congreso y las César Chaves? Sí. ¿Pero aquí esta no es el Congreso? Oye, esta no es el Congreso. ¿Esta no es el Congreso? ¿Esta es la Guadalupe? Oye, es un río. ¿Eso qué es? Sí, es un río. ¿Ahí es grande? Sí. Sí. No es un río represado. No es así, sino que los represados. ¿Sí entiendes? Ah, pero está muy grande. Oye, ¿quién nos va a sacar esta vía? No va a sacar porque todo el mundo está por ese lado. ¿Este es los murciélagos? ¿Es aquí güey, la Congresa? No sé a ver que no es donde nos va a sacar. Dale, dale. Si es... Mira a los murciélagos. ¿Va a ir pasando o no? No hombre... Si es aquí nos quedamos. No, pero es que no sabemos dónde es. Ahorita sale...